¡Suscríbete al canal! nunca mejor yo te conozco y sé que no eres ni un beso y de personas como tú ya no me dientes escucho fuerte, dale no te estás se me enterraron las heridas con el sol y yo a la noche y yo a la luz olvidarte porque ya no siento amor